1 Corintios 1.27 Pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es poderoso. Amada, ¿alguna vez te has sentido inferior a otra persona? ¿Sientes que eres débil? ¿Qué tal vez tu esposo se está aprovechando de ti? Que ahora que te ha abandonado, la otra mujer es más bonita, tiene mayor influencia en tu esposo, ella está feliz, ella puede hacer muchas cosas, ella puede salir con él, no hay niños, no hay presiones económicas, ella gana mucho dinero, ella trabaja y tú te has dedicado al hogar. Ellos salen, se divierten juntos, aparentemente nada les importa ni les preocupa. Se ven muy bien, la supuesta relación que tienen es firme, estable y poderosa. Tal vez estés bajo amenazas, tu esposo quiere quitarte a los niños, ha contratado el mejor abogado del mundo, y tú te sientes sola y pequeña, menospreciada y abandonada. La gente te victimiza, pobre de ti, mira nada más como la tienen, mira nada más como la tratan, todo porque ella es una mujer débil. Este versículo que acabamos de leer, manifiesta que el Señor no mira como miramos los seres humanos. Justamente lo que es débil a los ojos del mundo, lo utiliza para hacer algo poderoso. ¿Qué tienes en tu mano? Pregunta el Señor. Una vara, dijo Moisés, y con esa vara hizo milagros y confundía a la fuerza del faraón. Cinco panes y dos peces, dijo uno de los discípulos, y tan solo con ese pequeño almuerzo, sus discípulos reunieron doce canastas llenas de sobras, y Yahshua alimentó a cinco mil hombres. Tengo cinco piedras y una onda, dijo David el joven Pastof, y con una de sus piedras y su onda, derribó a Goliath un filisteo gigante y poderoso. Amada, no importa lo que el mundo opine, lo vil y menospreciado de este mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, aquellos que se sienten mucho, aquellos que creen que nadie los puede derribar, que se sienten poderosos y pueden aplastarte. ¿Qué tienes tú? Nada más y nada menos el privilegio de llamarte hija de un rey. Y lo poco que ahora tal vez tengas en las manos de Yahshua, será multiplicado y usado para darte la victoria. Nunca dudes del poder que tiene Yahshua. Colócate tú misma en sus manos y verás la joya hermosa y poderosa que hace de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!